Llevo tanto tiempo buscando mi mayor rastro Trato de no pensarlo porque ya ni tiene caso Tal vez tengo que esperar a que se alineen los astros Para que no todo pase de largo Y siempre creo lo que me dicen Soy algo demasiado susceptible Envío a las personas que son felices Porque soy lo que yo siempre quise No me digas que me quieres Porque sé que tú me mientes Sé sincera, dilo de frente Acaba esto para siempre No me digas que me quieres Porque sé que tú me mientes Sé sincera, dilo de frente Acaba esto para siempre Porque yo no sería capaz Prefiero vivir una mentira que la cruda realidad Aun sabiendo lo que pasa no te voy a lastimar Yo entregué todo de mí sabiendo que ibas a dañarme Duele, duele, duele Saber que voy a perderte Los cuentos no son pa' siempre Sé que la aburro fácilmente Perdóname, sé que te fallé Pude ser mejor Pero aquí me quedé Perdóname, sé que te fallé Pude ser mejor Pude ser mejor Pero aquí me quedé No me digas que me quieres Porque sé que tú me mientes Sé sincera, dilo de frente Acaba esto para siempre No me digas que me quieres Porque sé que tú me mientes Sé sincera, dilo de frente Acaba esto para siempre Yo ahora Lubändía Perdóname, sé que me importa Yo también Estaba Sé que me interesa Seguramente Sentí Ten